Bienvenidos al canal defensa militar. Cuando las fuerzas rusas no pudieron alcanzar los objetivos deseados en Bakhmet, los comandantes rusos se dirigieron a un nuevo objetivo. El ejército ruso se prepara para lanzar una nueva ofensiva en el frente, donde sufrió una decepción histórica hace dos semanas. Una nueva brigada rusa se enfrenta a una dura derrota debido a los ridículos objetivos de los comandantes rusos. Después del último ataque con misiles de las Fuerzas Armadas Rusas, las existencias en sus arsenales llegaron al punto de agotarse. Rusia se está preparando para el mayor ataque de su historia para romper la barrera de defensa aérea de Ucrania. Los comandantes ucranianos tomaron la decisión de maximizar la seguridad en el norte de Ucrania. Ucrania está implementando una estrategia sin precedentes en la historia mundial. Esta guerra, que el presidente ruso, Vladimir Putin, inició hace aproximadamente un año por razones absurdas, ha llegado a un punto que nadie esperaba. Si bien todos los analistas y funcionarios creían que el ejército ruso declararía rápidamente la victoria, el ejército ucraniano hizo lo imposible y se mantuvo firme frente a la agresión rusa. Esta guerra, que pasará a los libros de historia como la primera guerra de nueva generación en la historia del mundo, ha revelado claramente lo que sucederá con los países que intenten implementar políticas agresivas. A pesar de los recursos limitados, las Fuerzas Armadas de Ucrania completaron con éxito varios contraataques y liberaron una gran parte del territorio ucraniano. En este punto, el ejército ruso comenzó a atacar para recuperar el control, pero su único éxito fue a unos pocos kilómetros de Bakhmat. El mes pasado, el ejército ruso sufrió pérdidas mayores a las esperadas, primero en Soledad, luego en Bulider. Los informes indican que el ejército ruso perdió un total de unos 40.000 soldados y más de 300 equipos en estas dos batallas. Los resultados de las estrategias implementadas por los comandantes rusos dificultan aún más el trabajo de la industria de defensa rusa. Una parte significativa de los fabricantes de armas rusos, que intentan satisfacer las necesidades básicas del ejército ruso, como tanques y vehículos blindados, se han vuelto incapaces de producir sistemas de nueva generación. Aunque el gobierno ruso intenta asegurar la continuación de la producción entregando la mayor parte del dinero del tesoro a estas empresas, las sanciones impuestas por los estados occidentales lo impiden. Cuando observamos los eventos de las últimas 48 horas, vemos que el tiempo y los recursos del ejército ruso se están agotando. Peor aún, parece que las fuerzas ucranianas continúan haciendo movimientos efectivos para acelerar la caída del ejército ruso. El Estado Mayor de Ucrania informó que la Fuerza Aérea Ucraniana atacó 13 áreas donde se concentra el personal y el equipo militar ruso, así como un sistema de defensa aérea ruso. Las unidades de cohetes y artillería, que realizaron ataques simultáneos con los ataques de los aviones de combate ucranianos, lograron destruir tres depósitos de municiones y seis estaciones de guerra electrónica. La situación en el frente de Bahmed, donde se han vivido los enfrentamientos más violentos de las últimas semanas, ha sido bastante tranquila en las últimas 24 horas. Aunque ambos ejércitos continuaron sus ataques en la región, el ejército ruso no intentó cruzar el río Bakhmutka. Los comandantes ucranianos creen que el ejército ruso aumentará su ofensiva en el noroeste y el sur de Bakhmutka. Actualmente, las tropas rusas en la región parecen estar esperando refuerzos de personal y equipo militar para volver a reunir sus fuerzas. Sin embargo, los comandantes rusos entienden que su control sobre Bakhmutka no será suficiente para lograr su objetivo de capturar todo el Oblast de Donetsk. Si el ejército ruso quiere tomar el control de todo el Oblast de Donetsk, debe apoderarse de las áreas donde están estacionadas las brigadas ucranianas más elitistas, como Marinka y Bulider. Según el informe compartido por el Instituto de Estudios de Guerra sobre este tema, a pesar de la grave escasez de municiones y personal militar, los comandantes rusos están considerando reanudar las operaciones ofensivas en el frente de Bulider. Los comandantes rusos planean enviar la 136ª Brigada Motorizada de Fusileros a la región, en sustitución de la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 40ª Brigada de Infantería de Marina, que sufrieron una dura derrota en el frente de Bulider hace unas tres semanas. Los datos de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestran que después de los combates en el frente de Bulider, casi nada quedó de las Brigadas de Infantería de Marina 155 y 40 del ejército ruso. Peor aún, el comando militar ruso actualmente limita el suministro de municiones a sus brigadas. Según ISW, es poco probable que las fuerzas rusas logren algún progreso táctico significativo en Bulider, dados los problemas que las fuerzas rusas están experimentando actualmente. Los analistas creen que la decisión de los comandantes rusos de lanzar una nueva ofensiva contra Bulider se debió a la presión del gobierno ruso sobre los comandantes. Como recordarán, después de la reunión entre el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y el líder ruso Putin hace unas dos semanas, Shoigu ordenó al general Rustam Muradov, que dirigió los ataques contra Bulider, que se apoderara de la región a toda costa. Esto muestra claramente que las decisiones de los comandantes rusos se tomaron bajo presión y, por lo tanto, es poco probable que sean efectivas. Peor aún, los ataques del ejército ruso en la región consumirán innecesariamente los recursos limitados que tienen. En este contexto, informamos ayer que el ejército ruso llevó a cabo uno de los mayores ataques con misiles contra Ucrania. Se piensa que este ataque, en el que también se utilizaron misiles hipersónicos, costó a Rusia unos 2 mil millones de dólares. Peor aún, los informes de este incidente indican que este ataque no logró los objetivos previstos. Según el informe compartido por el Ministerio de Defensa británico, el ataque de Rusia ayer no fue suficiente para derrotar a la defensa aérea de Ucrania. Peor aún, el ejército ruso debe almacenar una cantidad crítica de misiles recién fabricados directamente de la industria antes de que pueda recaudar fondos para un ataque lo suficientemente grande como para derrotar de manera convincente a las defensas aéreas de Ucrania. Esto indica que el próximo ataque con misiles del ejército ruso no es posible en un futuro próximo. Peor aún, el ejército ruso tardará al menos un mes en reponer sus existencias. Durante este tiempo, los estados occidentales habrán suministrado a Ucrania los sistemas de defensa aérea SAMPT y Patriot. Después de que estos sistemas se desplieguen en suelo ucraniano, los misiles en manos del ejército ruso ya no importarán. Los analistas creen que solo unos pocos de los sistemas de defensa aérea del mundo tienen la oportunidad de interceptar el misil Kinjal, el misil más poderoso en posesión del ejército ruso. Se informa que uno de estos pocos sistemas de defensa aérea es el sistema de defensa aérea SAMPT. Además, el ejército ucraniano está tomando otra precaución ante posibles ataques con misiles y drones del enemigo. En este contexto, el comandante de las Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Teniente General Seri NAEV, anunció que la defensa antiaérea en el norte de Ucrania se reforzará con grupos móviles de fuego. Las tareas principales de los grupos de fuego móviles incluyen el reconocimiento del espacio aéreo y la destrucción de objetivos aéreos enemigos. Sin embargo, su principal ventaja sobre los sistemas estacionarios es la capacidad de desplegarse y moverse rápidamente sobre el terreno, dependiendo de la dirección en la que se detecte al enemigo. Grupos de fuego móviles compuestos por cuatro soldados están operando actualmente en el frente oriental. Habiendo golpeado casi 100 objetivos enemigos en los últimos dos meses, estos soldados fortalecen aún más la barrera de defensa aérea de Ucrania. La información sobre el tema se limita a estos. Hemos llegado al final de otro video. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.